Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente con un tema de salud metabólica. Vamos a estar hablando acerca de la obesidad y las causas por las cuales quizás estamos obesos, ¿verdad? O pasaditos de peso. ¿Por qué desarrollo este tema? Porque definitivamente puse un post en una de mis plataformas sociales y preguntando, ¿verdad? ¿Qué tema era del agrado de ustedes? Y una persona comentó que hablara, ¿verdad? Acerca de la obesidad y aquí estamos, ¿verdad? Para poder hablar de ese tema. Si no me sigues, te pido que por favor le des like, le des share este video. Temas de salud metabólica todas las semanas y si no me sigues que también lo puedas hacer. Es bien importante que cuando nosotros estamos quizás pasaditos de peso, ya sea sobrepeso, o lo que le llaman obesidad mórbida, podamos tener en mente o en cuenta varios factores. ¿Por qué? Porque siempre que quizás vemos una persona un poquito gordita, un poquito llenita, lo primero que decimos es que empezamos a hacer quizás comentarios negativos y lo primero que le decimos, oye, mira, pero qué gordo tú estás. Y lo peor que una persona puede hacer es decirle, ¿verdad? A esta otra persona que está sobrepeso, porque la persona número uno tiene peso en su casa. Número dos, usted no sabe por qué situación emocional o de salud de esta persona está pasando y la hace tener este sobrepeso. Pero, ¿qué puede entonces lamentablemente suceder con este tipo de personas? Mira, y déjame decirte que ustedes saben que yo les hablo siempre con el corazón en la mano, cómo está Zulín, ayúdame a compartir el video. ¿Por qué? Porque yo he pasado por todas estas cosas. No se crean que porque esta que está aquí le gusta estar, ¿verdad? En vivo, hablándole a las personas acerca de las cosas que a mí me han ayudado. No significa que yo he tenido una vida perfecta y toda la cosa, porque no, ustedes saben que no. Y te hablo de cosas que me han pasado a mí, te hablo de cosas que me han ayudado a mí y también me pongo en tu situación, ¿verdad? Uno trata de ser empático por las vivencias que uno ha tenido a través de la vida. ¿Qué situaciones pueden estar surgiendo? Número uno, el desequilibrio calórico. ¿Qué significa esto? Pues mira, que quizás tú estás consumiendo más calorías de las que realmente tu cuerpo está procesando o está quemando. Saludos, ¿cómo están? Ayúdame a compartir el video y gracias por estar aquí conmigo. Número dos, quizás las decisiones que estamos haciendo con relación al alimento no son las mejores. Y mira, y yo no sé si ustedes vieron un video que hice un tiempito atrás que mencionaba en forma de pregunta si te estás comiendo tus emociones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ¿verdad? Hacemos decisiones en cuanto alimento que definitivamente no son las mejores y después estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque mira, ahí quizás comemos alimentos que son altos en grasas, quizás son altos en carbohidratos. Y no estoy diciendo que no coma carbohidratos porque el carbohidrato es importante para la salud de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero quizás las opciones que estamos tomando son un poquito, no son saludables, vamos a decirlo así. Número tres, quizás no te estás moviendo físicamente. Mira, el simple hecho de tú salir a caminar a tu paso normal en tu vecindario, ya ahí es un paso que estás dando a favor de lo que es tu salud metabólica. Entonces, ¿qué podrá ser el punto número cuatro? Mira, quizás factores genéticos, quizás tu predisposición genética influye en cómo tu cuerpo metaboliza lo que son tus alimentos y el peso corporal. Número cinco, factores hormonales. También nosotras, ¿verdad? Las mujeres padecemos mucho de este problema hormonal, desequilibrio hormonal que desencadena en lo que es el aumento de peso. Número seis, y esto lo estamos viendo constantemente día tras día. Mira, lo que es el estrés. El estrés está acabando con nosotros. ¿Por qué? Porque de una manera u otra todos estamos sufriendo de la tensión y los problemas y dificultades que estamos teniendo hoy en día. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos tiramos, si tú eres como yo, quizás... Ay, estoy triste. Ay, no, tengo ganas de comerme tal cosa porque me siento fatal. Ustedes han visto mucho las películas, especialmente las películas de amor, que cuando la muchachita rompe con el novio, viceversa, ya es una pinta de mantecado así de grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el estrés es lo que nos hace también comer en demasía. El estrés crónico puede desencadenar hábitos alimenticios poco saludables que nos llevan a aumentar de peso. Número siete, medicamentos. ¿Sabías tú? Y cuando yo averigué esta información, me quedé patidifusa. ¿Qué hay medicamentos que hacen que tú aumentes de peso? Mira, te voy a decir algo que me pasó a mí hace como una semana y media atrás. Tenía este típico, este dolor que me empezó a dar en la parte alta de la espalda y no se me quitaba, no se me quitaba, no se me quitaba, no se me quitaba, que si acetaminofén, que si buprofen, que si todas las fens habidas y por haber, y no se me quitaba. Y obviamente tuve que ir al médico porque yo me estaba preocupando porque era un dolor intenso que yo no lo había sentido antes a ese grado, de esa manera. Obviamente, ¿qué pasa? Me dan este medicamento que se llama Pregnisona y en una semana que yo estuve tomando esos medicamentos, aumenté seis libras. Cuando yo me pesé, yo me quería morir, porque lo primero que yo dije fue, ¿tanto que me ha costado mi vida? Pero mira, dejé de tomar el bendito medicamento, empecé otra vez a consumir más agua, seguir mi sistema de alimentación que llevo y se llama, ¿qué? El medicamento, Pregnisona, si es a eso a lo que te refieres, seis libras. Y yo dije, ¿what? Pero, dije, sorry, esto es temporero, esto es algo que va a pasar, yo sé que tú vas a bregar con eso, así que no te estreses. Y necesitas sentirte mejor de ese dolor. Todavía el son de hoy no se sabe qué es, si es quizás, si es algo muscular, si es algo que quizás tenga que ver con los riñones, todavía no se sabe porque todavía hay cosas que tengo que hacerme. Anyway, yo me quería morir, sí, nena, yo dije, entonces se lo comenté a mi mamá, mi mamá me dice, acuérdate que tú cuando eras chiquita te bajaron las plaquetas y te pusieron ese medicamento y te pusiste ese así, yo dije, oye, es verdad. O sea, que hay medicamentos allá afuera que pueden hacer que tú aumentes de peso. ¿Y qué se dice de los antidepresivos? Los antidepresivos también son medicamentos que a la larga, por eso muchas de las personas que comienzan en los antidepresivos, tú las ves ahora que quizás están en un peso normal, por decir algo, y pasa el tiempo y tú ves que están gorditos. Pero mira, es porque el medicamento que es para la depresión, la ansiedad y todo este tipo de problemas mentales está hecho de tal manera que es para tratar como que de tranquilizarte y de poner tu mente y tu cuerpo relax y por consecuencia nuestro metabolismo también se pone relax y entonces no trabaja como tiene que trabajar. La edad, ay Dios mío, ay mamá Inés, en Puerto Rico tomamos café como dice el refrán, la edad, cuando llegamos a cierta edad, lamentablemente pues obviamente nuestro sistema va bajando la intensidad y qué pasa que comenzamos nuevamente a aumentar de peso aún si seguimos comiendo las mismas cosas que comíamos antes. Hay gente que me dice, pero es que yo estoy comiendo igual que siempre, yo estoy comiéndome que sí, qué sé yo, vamos a suponer mi tacita de arroz, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, pero mira el cuerpo es el que va envejeciendo y va bajando la intensidad con la que trabaja el metabolismo. Pero, si a pesar de todas estas cosas, tú dices, contra, es que yo mira, elimine los carbohidratos, elimine los dulces, elimine el refresco, estoy caminando y no bajo de peso, que es lo que pasa. Pues mira, entonces, ay, te pones como una bola definitivamente, es verdad. Entonces, tienes que buscar otra alternativa. ¿A qué me refiero? A que hay productos naturales que están ayudando a muchas personas allá afuera a mejorar lo que es salud metabólica. A veces las personas, y te lo digo porque me ha pasado muchísimo, tienen, necesitan este producto, pero lamentablemente le ponen un precio a lo que es sentirse mejor. O quizás están acostumbradas a sentirse de la manera en la que se sienten ahora, que como que no visualizan su vida de otra manera. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira, el sistema Feel Great, si es la primera vez que tú me estás viendo, si estás viendo este video quizás en grabación luego, me pones ahí en los comentarios, número uno si estás en vivo, número dos si es en grabación. El sistema Feel Great fue creado para cerrar esa brecha entre donde tú estás ahora y donde tú quieres estar. Es cómico y tengo que decirlo, porque hay personas que, como explicarte, que saben que necesitan el producto, gracias por estar aquí conmigo, que necesitan el producto, pero como fulana lo está promocionando, yo no se lo voy a comprar a ella. Está bien conmigo, no hay problema, yo lo que quiero es que usted se sienta bien. Pero, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y después me dice, mira, perfecto, no hay ningún problema. ¿De qué manera trabajan estos dos productos? Mira, vamos a hablar del Unimate y sus cualidades bien rapidito. Y voy a entrar un poquito, no mucho en cuanto a cómo se utiliza el producto, pero primero rapidito. El Unimate te ayuda con lo que es tu energía. Tiene ácido clorogénico, que es el mismo ingrediente que contiene una taza de café. La única diferencia es que el ácido clorogénico o la cafeína que contiene este producto no es adulterada como el café que usted compra en el supermercado, el café que usted compra en estas tiendas de café, estos coffee shops que son bien caros. Esa cafeína es adulterada. ¿Por qué le digo que es adulterada? Porque recuerden que esto, todo el proceso que viene desde que se siembra el grano, se cosecha, sale, lo cortan, lo procesan, bla, 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 pierde realmente lo que es el efecto o lo que es la esencia del producto. Y lamentablemente para rellenar van obviamente a ponerle quizás garbanzo u otro tipo de productos que a la larga te hace daño. Usted se ha tomado una taza de café que ha comprado por ahí, que se yo, en algún sitio y el efecto te dura 15, 20 minutos. Sea honesto con usted y usted ve que a los 15, 20 minutos, 30 minutos vamos a ponerle. Usted habla a la misma persona. Ay, necesito otro café. Ahí es donde te deja ver que esa cafeína no es, no es natural, ha sido procesada. ¿Qué pasa? Cuando usted se toma un sobrecito de unimate diluido en una botellita de 16 onzas de agua, la energía que usted va a obtener con este producto le va a durar todo el día. Todo el día y no es, siempre le digo, no es que usted va a estar brincando y saltando como los superhéroes. No, pero usted va a sentir el deseo de quizás hacer cosas que antes no hacía o que simplemente no le daba ni placer hacerlas, limpiar la casa como me pasaba a mí. Entonces, aparte de que tiene un efecto diurético natural, te ayuda con la energía, te ayuda con la concentración, te ayuda también a lo que es ayudar tu sistema digestivo porque te activa la hormona GLP-1, que es la que te ayuda a digerir la comida de la manera que se supone que lo hagamos. Aparte de que te ayuda también a estar lleno por más tiempo. Si tú eres una persona que cada rato estás comiendo, que si dulce, que si galleta, que si esto o lo otro, por lo que sea, por ansiedad o lo que sea, usted se toma este producto y ese deseo va a ir menguando, va a ir bajando esa intensidad. Entonces, ¿de qué manera te ayuda a ti el balance? Mira, el balance es una fibra patentada, son cinco fibras en una, que cuando usted la toma, número uno, antes de las comidas, su estómago va a crear como un balón gástrico natural. ¿Qué significa eso? Que usted su estómago y no me vacile en mi estómago. Vamos a suponer que ese es su estómago, a suponer, ¿verdad? Porque yo no soy dibujante ni nada de eso. Entonces, suponga que ese es su estómago, usted se toma el balance diluido antes de las comidas en ocho onzas de agua, rapidito, se lo va a tomar, cool, 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 y así es, así es como va a estar. El estómago va a llenarse en la mitad y entonces le va a quedar la otra mitad vacía. Ahí es donde usted va a comer el alimento que a usted le guste comer. Con este sistema usted no tiene que hacer dieta. Usted puede comer arroz, usted puede comer pan, usted puede comer tostones, chuletas, lo que sea. Pero el sistema con el uso va a hacer que usted se sienta satisfecho con menos alimento. Por consecuencia, usted va a bajar de peso en lo que es pulgadas y tallas y también va a sentirse mejor de sus condiciones de salud. ¿Qué me refiero con esto? Mira, su inflamación, esa inflamación de su cuerpo que quizás usted padece de fibromialgia, de artritis reumatoide y todas estas condiciones autoinmunes van a ir mejorando. Y escucha lo que le dije, van a ir mejorando. No es que usted se va a curar del todo, ¿verdad? Porque eso es otro tema y no voy a hablar de eso ahora. Pero este es un producto tan sencillo de tomar, tan sencillo de llevar a donde quiera, porque no tienes que estar cargando con 20 mil potes. Porque la gente ni cuenta se da que tú estás haciendo esto hasta que tú tienes que preparar tu comida. Por ejemplo, si estás en la calle, saliste a comer un viernes por la noche, a suponer, usted se echa eso en la cartera o en el bolsillo de su pantalón, se lo echa ahí, viernes, mire, cargue con su botellita de agua. No estoy haciendo la promoción, pero ustedes saben. Y usted mezcla sus productos y se los toma feliz de la vida. Y la gente le va a preguntar, ¿qué usted está haciendo? ¿Por qué usted está haciendo eso? Y ahí usted le explica lo que usted está haciendo. Y lo que usted está recibiendo a cambio de poner su salud como una prioridad. Como una prioridad. Te lo digo por mí, cuando yo empecé a tomar estos productos, que los empecé, pues, porque ustedes han visto ya muchos videos que yo he hecho del por qué. Y cuando las personas me vuelven a ver después de tanto tiempo, dicen, ah, pero tú estás haciendo que estás más flaca. Y qué sé yo qué. Mira, y yo lo hice más bien porque me sentía bien cansada, con esta falta de energía, me sentía guabinada todo el tiempo. Pero comencé a utilizar esto y el hecho de yo hablar acerca de por qué la gente ve mi cambio. Mira, me ha traído también una ayuda económica a mi casa. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú promocionas el producto, aparte de que te ayuda a ti con tus diferentes condiciones de salud, como ya te mencioné, lo que es principalmente lo que es, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Ayúdenme a compartir el video. Gracias por estar aquí conmigo. Resistencia a la insulina. Ahí cae lo que es la obesidad, el colesterol alto, lo que es triglicéridos altos, el hidrado graso, presión alta, todas estas cosas. Pero usted tiene que hacer un cambio ya. No se siga quejando porque si usted está delante de mí quejándose de que tiene taca, 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 taca. Usted sabe que yo lo voy a mirar así. No te voy a decir nada porque ustedes saben dónde puede estar la solución. Así que si tienen dudas o preguntas en cuanto a cómo conseguir estas formulaciones o cómo tú puedes mejorar la calidad de tu vida, no lo dejes para mañana. A veces, mira, yo honestamente estuve un mes completo pensando lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro. Y una de las cosas que a mí al principio, como ustedes saben, soy bien honesta con ustedes. Les hablo con el corazón en la mano. Cuando yo vi el precio del producto al principio, yo dije, ok. Pero yo veía que la gente seguía comentando acerca de los resultados que tenían, de cómo se iban sintiendo, cómo iban mejorando. Y no solamente su físico, gente. Cómo sus resultados de sangre les dejaba saber que su colesterol había bajado, que su azúcar había bajado. Es que hasta el médico mismo me preguntó a mí, ¿qué estás haciendo, Zoraida? Que esto está espectacular, esto está magnífico. Y yo le dije, mira, tal y tal cosa. Y me dice, pues sigue haciendo lo que estás haciendo porque te está funcionando. ¿Y qué te quiero decir? Yo estuve un mes perdido, perdido un mes completo. Le dije a mi esposo, papi, estoy viendo esto, tú tienes presión alta, mi hijo era diabético, qué sé yo qué. Y me dijo, ay, tú y tus cosas. Ok. Pues tú sabes cómo somos nosotros las mujeres. Nada, y los mandé a pedir, llegó la caja, empecé a tomarlo, los puse así y me dice, ¿estos fueron los productos que tomaste? Sí. Ok. No me dijo nada, que quedó calladito, qué sé yo qué. Recuerdo que un día me fui a preparar para salir para una de mis reuniones del Salón del Reino y me puse un traje. Y ese traje me quedaba más suelto, de cintura. Y entonces yo le dije, mira, nene, mira este traje, cómo me veo. Y me dice, ay, como que tú te ves, como que tú te ves más flaquita. Y yo hago, o sea, que lo que está funcionando. Ah, pues me va a tener que decir cómo tomarme eso. Y él empezó a tomarlo. Y ahora él es el que cuando no hay producto en la casa, porque él sabe que yo los escondo en mi cartera. O donde yo tengo los productos y demás, me dice, mira, no hay un imate. Mira este y el balance. No hay. Y ya viene de camino, no hay. Pero yo, o sea, si me siento en ser buena, pues saco de mi cartel y digo, toma uno, bendito, qué sé yo qué. Pero esto es parte ya de mi, de mi compra de todos los meses. Como dice la gente, mi arroz y mis habichuelas, como dice la gente, esto es parte ya de lo que está en mi casa todos los meses. Y mientras yo pueda, obviamente, yo voy a tener este producto en mi casa porque ha cambiado mi salud. Tanto lo que es interna, lo que es el cansancio, etcétera, mi salud física y lo que es energía. Así es que date la oportunidad, no lo pienses más. Comunícate conmigo. Te voy a poner el teléfono arriba en la descripción del video. 407-212-9572 es mi número de teléfono. Y si quieres más información, también voy a poner el enlace para que tú hagas tu propia investigación acerca del producto. Así que dudas y preguntas en confianza las pueden hacer y puedes ver la repetición del video y enviarme mensajes tan pronto te sea posible. Si tienes dudas o preguntas. Se me cuidan, que ahora me voy para otra plataforma. Bye, bye.